Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gandia y dice que estamos en un nuevo video, estamos en mi equipo TOTI 2015 de este año, de este año 2015 y estoy con... No sé, ¿con quién estás? Con Steve The Gamer, estoy con Steve The Gamer, ¡ay hola! Soy yo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿está bien? Espero que tú también. Tendréis un canal en la descripción y lo tenemos aquí porque va a estar ayudándome a comentar cositas sobre los jugadores que he elegido yo, del TOTI. Y bueno, vamos a empezar con la defensa. Como estáis viendo aquí tenemos a Buffon, tenemos a Chiellini, tenemos a Mascherano y tenemos a Godín. Vamos a comentar sobre el portero Buffon, que le he puesto 90 de media. Y Steve, ¿tú qué opinas sobre este porterazo? Leyenda, leyenda, es una leyenda. Es una leyenda. Un mítico, un histórico del fútbol. Se lo merece todo y más real. Si no fueran los TOTI y fueran las 11 leyendas, también tendría que estar. ¡Ay Dios mío! Y encima se lo ha sacado, así que se lo merece todavía más. Tenemos a Chiellini, su compañero. Chiellini, ojo el gladiador, eh. Hablando un dato de Chiellini, soy el único al que le parece que... Lo siento por Chiellini, perdóname si me estás viendo. Pero creo. Soy el único al que le parece idéntico a Voldemort. ¿Cómo? Voldemort. Fíjate en la cara. Eso no es Voldemort. Es, es Voldemort. Es Voldemort. Voldemort confirme. Estareis viendo una foto de Voldemort al lado y es que se pareció. Dicho queda, dicho queda. Acabamos de... De sacar algo que nadie había descubierto. Hemos descubierto a Voldemort que va a salir TOTI. TOTI con media 93. Se viene Voldemort, TOTI. Cuidado con la mano que se crea. Se viene Voldemort, TOTI. Se viene Voldemort, TOTI. Tenemos también a Maserano, el jefecito. Hombre. Hay Maserano. ¿Qué hay que decir de Maserano, Steve? Pues que es un infravalorado. Es infravalorado. Es el jefecito. La gente no le toma por lo que es. Y a mí me da mucha rabia eso porque a mí me encanta Maserano. Si visteis mi tag del futbolero, hablé de Maserano y a mí me encanta Maserano. Y tenemos a Godin, otro también infravalorado. No, a Godin infravalorado no lo considero yo. Yo creo que sí, que los de la UEFA les da un poquito igual a Godin. Bueno, los de la UEFA sí, pero infravalorado por la gente no. Ya, ya, claro. La gente lo considera, es buenísimo. Godin 93 de media le he puesto yo. Es que es una bestia. No, no, no es normal. O sea, la versión Yves y Steve ya no son normales. Pero esta sería demasiado. Y Maserano tendría 89. No tan chetao, pero... Oye... Es que Maserano... ¿Ves? Por eso es un infravalorado. No puede ser que Maserano solo tenga 83 de media en FIFA. Ya. Tendría que tener 85. Por ejemplo, Busquets, que está muy infravalorado también. Tiene en FIFA 86 de media. ¿Y cuánto le quieres? Está súper bien. Ah. Ya. Por eso digo que está infravalorado por la gente, pero es que en verdad se lo merece. Y JaviFuego también tendría que tener 86. ¿JaviFuego? ¿Quién es ese? Y en el medio del campo, como estáis viendo, tenemos aquí a cuatro cracks. Tenemos a Iniesta, a Rakitic, a Vidal y a James Rodríguez. Madre mía, menudas bestias tenemos por aquí, ¿no, Steve? Compañero, ¿qué tengo que decir sobre esto? Pues que... Pues que... Tengo que decir que... Pues que... El equipo entero, menos el portero y un defensa, son de la BBVA. O sea, siempre se critica... O sea, ahora voy a hacer un apunte que no tiene nada que ver con los mediocentros, pero bueno, yo lo digo. Vamos a ver. Eh... Siempre se dice que la Liga es una mierda, que no vale nada, que es malísima. Pues pueden decir todo lo que quieran, que... ¿Dónde está la Liga con los mejores jugadores del mundo? La BBVA, se ve en la Champions. Eh... Vidal es un auténtico tanque, eh. Ay no, espera. Vidal tampoco, Vidal tampoco es de la BBVA, me he liado. Sí, bueno, pero... Menos... Menos... Ya ves tú, menos tres. No, no, menos tres, menos tres. Sí, sí, que está clarísimo, o sea... Y además Arturo Vidal es una bestia. Y el tridente de arriba, ¿a quién tenemos? A Neymar, a Cristiano y a Messi. Es que son la mejor delantera que hay. La MSN, digo, la MRN. Bueno, que... Luis Suárez también se merece estar ahí, pero claro. Cristiano con la bota de oro. Seamos sinceros, Ronaldo tiene que estar ahí... Las cosas como son. Las cosas como son. A ver, ahora mismo, Suárez está mejor que Cristiano, pero... Ahora mismo, sí, pero el año pasado. Claro, ahora mismo. Pero estamos hablando del 2015 en general. Año... Es que la bota de oro es muy importante. Claro. Además, los goles. O sea... Yo lo digo como culé, ¿eh? O sea, soy de los pocos culés que reconoce estas cosas. Pero... Como culé de decir, Ronaldo... Vale, muchos culés dicen... Ay, es que... Ronaldo, no sé qué, solo mete goles contra equipos pequeños y de rebote, tal... Pero los mete. O sea... Sin ir más lejos. El otro día contra el Malmo metió cuatro goles. Cuatro golazos, ¿eh? Que se dice pronto. Por eso digo que... Mucha gente dice... Ya, pero uno puede penalti y uno no sé qué. Sí, pero... Hay muchos jugadores que no los meten. Claro. Messi, por ejemplo, es el puto amo y tiene una clase que flipas, pero no es capaz de meter un penalti. Pues... Le cuesta. Se los mete y ya está. Es una... Es una opinión y yo creo que Ronaldo se merece estar allí. Simplemente. Después... Neymar. Vaya, Neymar. Brutal. Brutal. De Neymar, lo que voy a destacar básicamente es que le ha ido súper bien los dos meses de lesión de Messi. A ver, no súper bien en el sentido de, vamos, se ha lesionado Messi. Pero... Que gracias a ello ha crecido mucho como jugador. O sea, el Barça se ha dado cuenta que sin Neymar... O sea, sin Messi... Hay fútbol sin Messi. Claro. Y Messi quiere decir el rey del fútbol. Bueno, ya está, o sea... Punto. Ya está. Punto, ya está. Messi, ya está. Y si no, resmientenmelo. Y así es conforme se nos queda el equipo. Mi Totti 2015. También vais a ver un vídeo en el canal de Steve de su web. O Totti. Esto lo digo yo, vale. Esto lo digo yo, Gandía. Me dejas la palabra, Gandía. Me voy y que lo diga Steve, venga. Me dejas la palabra, vale, gracias. Gandía, fíjate. ¿Te has ido ya? Sí. Vale, perfecto. Bueno, chicos, ya sabéis, tenéis que dejar un súper like, suscribiros al canal de Gandía. Tiene que llegar este vídeo de Gandía a los 100 likes. Porque en mi canal podréis ver mi Totti con Gandía también. Aunque... A ver, Gandía es un poco cortito, pero es que me dan subvención por tenerlo en llamada. Así que bueno, chavales. Gandía, ¿puedes volver? Bueno, estaba con la oreja puesta y esto de los 100 likes. Yo con... Con 20, 30... No, 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 no. No digas que con 20, 30. 100 likes y punto. Bueno, pues lo que digas Steve. Así que podréis ver su vídeo en su canal. Así que espero que os paséis. Dejad un like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego, primo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.